Confieso que a veces huerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo en poco Me gustan las múscaras, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero hay que confesar que otras también me rieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un trojan, soy un señor Ando bohemio y sonador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un trojan, soy un señor Y casi fiel en el amor